La Policía Nacional, en coordinación del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, ha tenido un requerimiento de una ciudadana que manifiesta que en horas de la madrugada, dos de la mañana, había tenido una discusión con su esposo, pero en horas de la tarde, al verificar la situación en su casa, observó que había sido lesionado, sus tres cánimos fue parte de su cónyuge, y uno de ellos había generado la muerte por ahogamiento, al parecer fue ocasionado por el señor esposo. Asimismo, nosotros llegamos al sitio, verificamos la información y se hace el reporte a la Junta Proyectora de Animales. Teniendo en cuenta la ley 1774, se le informa a la ciudadana que está en todo el derecho de hacer la respectiva denuncia en contra del maltrato animal.